¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Sebastián Yatra y Aitana han sido vistos compartiendo mucho tiempo juntos. Sin embargo, no es la única española con la que el cantante está siendo vinculado románticamente. Y es que una nueva chica acaba de entrar a la vida del colombiano. Por eso hoy te presentamos Sebastián Yatra reemplaza Aitana con otra española, mientras Sebastián Yatra y Aitana siguen protagonizando rumores de romance y el cantante deja intrigados a todos sus fans al responder lelelelele muy contento con la vida, con todo, al ser cuestionado acerca de si está enamorado, una nueva chica acaba de ser vinculada sentimentalmente con Yatra. Y se trata de nada más y nada menos que Milena Smith, una actriz española que ha alcanzado el éxito tras sus papeles en No Matarás por la que recibió una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación. Madres Paralelas que le dio su primera nominación como Mejor Actriz de Reparto en 2021 y protagonizar la serie de Netflix La Chica de Nieve. Y es que resulta que Milena es la protagonista del nuevo videoclip de Yatra, el cual está bajo el nombre de Una Noche Sin Pensar, en donde podemos ver a los dos de los más cariñosos por la orilla del mar y sin una sola prenda de ropa, así como en el baño de lo que parece ser un bar. Sin embargo, fueron las cámaras de Europa Press quienes captaron a Yatra y Milena juntos y de noche. En los videos se alcanza a ver a la actriz fumando mientras sonríe y a su vez el colombiano se encuentra escuchando una nota de voz o tal vez su próximo tema, para momentos después de Yatra ponerse a fumar y platicar con la española. Por otro lado, cabe destacar que durante una entrevista para TNT, el cantante habla un poco de lo que será su próximo álbum y su nueva canción. Comenzará a contar una historia muy especial que ya le siga a este capítulo de Dharma, Una Noche Sin Pensar para Tomar. Es que así va la próxima canción. La canción que sigue es como el paso siguiente a Tacones Rojos. Existió Tacones Rojos y ahora existe Una Noche Sin Pensar, pero son igual dos canciones bien distintas. Expuso Yatra. Comenzaré a contar una historia muy especial que ya le sigue a todo este capítulo de Dharma, entonces por supuesto estar en los... Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.